A la sombra tierna del nogal Una tarde de vendimia Yo le cantaba tonadas Tan solo por ver sus ojos soñar Por la sequía va el rumor Leve del cañaveral Y a la sombra del nogal Me dijo me voy herida de amor Al alba me asomé solo por verla regresar Y el alba se asomó a mi soledad Mañanas de saber Es largo el día sin amor Tonada herida en el alma vendrá A la sombra tierna del nogal Vuelvo siempre que hay vendimia Y entre tonada y tonada Recordándote me da por cantar Solo mi alma solo estoy Solo tu alma donde irá Y a la sombra del nogal No volveré a ver sus ojos soñar Al alba me asomé solo por verla regresar Y el alba se asomó a mi soledad Mañanas de saber Que es largo el día sin amor Tonada herida en el alma vendrá Mañanas de saber Que es largo el día sin amor Tonada herida en el alma vendrá Por favor A la sombra